Un hombre identificado como José Villadénova fue capturado por las autoridades policiales luego de que descubrieran que pudo estar implicado en la muerte de su esposa Yolanda Jaimes, cuyo cuerpo fue hallado en un avanzado estado de descomposición. La declaración jurada de arresto de José Villadénova reveló que la policía se volvió escéptica porque su historia no cuadraba y además por la gran cantidad de sangre que se encontró alrededor de la casa de la familia. Según el documento, la hija de Yolanda Jaimes, de nombre Yulisa Villa Jaimes, se enteró por primera vez de la desaparición de su madre al mediodía el 24 de junio a través de una llamada telefónica de su padre José Villadénova.